Miedo Apagando Miedo El tipo es lleno El tipo está asustado El tipo está asustado El tipo tiene miedo el tipo está asustado Y quiere que el Estado le devule su tostado Antes estuvo entero, ahora fragmentado Se mira y se repite así ¡S France Patentado! ¡Somos dos pasos del náo! Se identifica con su vida, ponen la cualidad, su identidad se fue traída La ternura y con su orilla para estar constituida Pobre tipo, víctima de su arma con cruza Un día cualquiera, despierta el guacho solitario Sama aliento, sigue su cuerpo imaginario Ergue su pesada, vertebrarse y desintente Comienza su día, el invisible cráner de hermosa la mañana Al subirse la persona, su noposa no sale, bocanada se alina Hola, pájaro, ¿cómo andas de su ala? Con su aliento abstracto, cada pluma se desa El guacho, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho tiene miedo, el que invita de mente Quiere que esa gente devuelva su presente, se observa Puede ser que no se encuentre como aparece a su cordura Se recorreca de mi trasera, de mi crema, con el de Se enamorando suerte, desoladamente se arrochó Como un brode de sumergido en su cuatro El guacho se pintó como dice el otro de lo que a la fiera conservó Por mi escenario desintegresado, sin poder moverse en búsqueda de su cordado Cae desplomado, se ha recordado que si no miras en mi cuerpo se lo han llevado Have a victimario, desol Sherman y voluntario El suerte calandario para sus amando homeowners Fixa los morbosos En los sacroso天, vengan, se ha HARESTROSO En tus ojos rencoroso El guacho, el guacho, el guacho Tiene miedo El guacho, el guacho El guacho tiene miedo El guacho, el guacho Cabo Un tipo quiere verse, poder reconocerse Con el pasar del tiempo parece disolverse Un tío se convierte, su cuerpo que se invierte Hombre desinternado, ya nadie puede ver Tendría que mirarse, a sí mismo conversarse No hay otra normativa que autoflagelarse Un pacto del olvido, un pichón de ningún nido Sus rastros son piquitos, restan escondidos Por favor antes de hablar, fíjese en su estorral Cuando su característica debiera ser real Ya nadie le contesta, no sigue su propuesta En vano se evita, si la nada manifiesta Que sea el de energía, no se va a fanar en chica Ni siquiera viene en chica, va a salir con mucha vida Cuarta una estampita, regresa su regreso Que es un salto limón, que es lo que se encuentra preso El guacho, 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 guacho Tiene miedo El guacho, guacho, guacho Tiene miedo Guacho, 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 tiene miedo Tiene miedo El guacho, 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 tiene miedo Vamos a pedir fuerte pero muy 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 fuerte el cálido aplauso para Sebastián Loza. Muy 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 fuerte aplauso para el doctor licenciado Martín Lapidus y por último el señor genio Hernán Caciba en el bajo. La Huehuí, Godin, Claridad, Somos Femina, gracias, siempre, gracias. Su sentido es blando, si su diálogo es roto, si escúchalo al hablar ya lo hace como otros. Si su tipo tiene miedo no encuentra ni su foto, todo está perdido, su opinión no tiene voto. La saliva es ácido, borran en lo que una vez ha sido. Ha existido un hombre con nombre y apellido, lamentablemente este ha desaparecido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!